Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esta ciudad ha sido escenario de grandes luchas sociales. ¡Vamos por eso! En el 97 ganó la izquierda, en ese entonces, con el ingeniero Cuauhtémoc Claro. Y así, cada vez que hay elecciones a la jefatura de gobierno, pues ha ganado la izquierda. Estuvo el presidente López Obrador, aquí empezó como jefe de gobierno. Y aquí en Choate, aquí en esta ciudad, decimos que también nació la esperanza. ¿Por qué? Porque aquí nació la pensión para adultos mayores. Que yo me acuerdo en ese entonces que era diputada, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno. Y cómo fue criticado por la derecha, por los mismos, diciendo que cómo iba a endeudar la ciudad para apoyar a los viejos. Así es decir, que no endeudó la ciudad y que logró hacer un gobierno extraordinario apoyando al pueblo y a los adultos mayores. Este gran pueblo de la Ciudad de México ha sido progresista. Aquí nacieron los movimientos sociales, democráticos, somos herederos de esas grandes luchas de los obreros, de los estudiantes de los 68. Aquí llegaron las grandes coordinadoras de masas a exigir justicia. Aquí surgió la gran solidaridad del 85, después del sismo en esta ciudad y el movimiento estudiantil nuevamente en el 87. Y a esta ciudad le tuvo la guerra en el 94. Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos liberada debe ser.